Juan de Dios Castillo ya está en El Salvador. El nuevo técnico mexicano que dirigirá la selección nacional de fútbol de nuestro país arribó este 18 de julio a las 3 y media de la tarde al aeropuerto de Comalapa. La contratación del nuevo timonel surge a raíz de la salida fugaz que tuvo Rubén Israel al frente del combinado nacional. Castillo, quien no quiso dar declaraciones a la prensa, estará al frente de la selecta hasta el 2013 y tendrá como primer reto continuar con los partidos eliminatorios mundialistas que se disputarán contra Guyana en septiembre próximo. Previo a su trabajo con la Azul, el Cuate, como es conocido, se reunirá con el Comité Ejecutivo de la Federación para aclarar ciertos puntos referentes a la formación de su cuerpo técnico.